La modelo con la cintura más estrecha del mundo, obsesionada por tener una cintura de avispa. La modelo, Aleira Vendaño, de 25 años, oriunda de Caracas, Venezuela, tiene una cintura sumamente estrecha. La chica ha estado usando un corset durante 23 horas al día en los últimos 6 años. Esta práctica la realiza de manera cotidiana. Su objetivo es lucir una cintura de 50 centímetros o menos. Y lo está logrando. Antes de continuar, te quiero pedir dos cositas. Dale con tu dedo donde dice suscribirse y luego toca la campanita que está al lado del botón de suscribirse. Mira todo el video hasta el final. Un abrazo grande para ti. Seguimos con el contenido. Esta joven caraqueña admite que al principio la prenda que usa le molestaba un poco, pero actualmente ya no siente incomodidad alguna e incluso extraña la presión de lo que ella llama su segunda piel. Al momento de quitárselo, Andrés Ruiz, su médico de cabecera, explica que el corset logra la reducción de cintura deseada por la chica. Porque las costillas flotante en la parte interior de la caja torácica son fáciles de moldear y por ello resulta posible conseguir esa cintura de avispa sin cirugía. Aleira atrae las miradas donde quiera que va. A pesar de las advertencias de los médicos de que el corset presenta graves riesgos para la salud, ella no deja de usarlo y sigue llamando la atención con su forma extrema de vivir. La modelo dice estar completamente obsesionada con los cinturones y los corsets. Incluso duerme con ellos. Le encanta la sensación de presión y se los quita sólo una hora al día para descansar y para bañarse. La gente en la calle se sorprende y no pueden creer que su figura sea real. Después de un tiempo, el uso del corset se convirtió en una necesidad para ella y cuando no lo está usando le pica la piel. Afirma que no es dolor, es más que todo placer, ya que le gusta la presión. Dice no sentir molestia en lo absoluto. Junto con el entrenamiento de la cintura, Aleira intenta mantener su forma de reloj de arena, comiendo bien y haciendo dieta. Come porciones muy pequeñas, principalmente claras de huevo, piña, mucha fruta y un poco de carne. Tiene una dieta muy equilibrada, hace abdominales, pesas y todo lo necesario para mantenerse en forma como un cuerpo de caricatura. Como era de esperarse, este extravagante modelo atrae tanto la admiración como las críticas cada vez que sale a las calles de Caracas, Venezuela. La modelo afirma que llevar un corset durante 23 horas al día, es un precio pequeño a pagar por la felicidad que este le brinda. Dice que eso es lo mejor que le ha pasado. Le gustaría ser conocida por su cintura, no por tener la cintura más pequeña del mundo, sino por su cintura. Esa es una de sus ambiciones, ser conocida por la forma de su cuerpo. Quiere que la consideren una mujer muy sexy. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta exuberante modelo? Si crees que este video le puede ayudar a alguien, compártelo. Muchas gracias por verlo hasta el final. Que tengan feliz resto del día.